No saludamos antes, pero ahora sí le decimos muy buen día a Néstor Espósito con esta nueva escenografía, pero claro, con toda la información, como siempre. ¿Qué tal, Néstor? Buen día. Muy buen día. Vamos a hablar de la causa AMIA, porque la causa AMIA, que todavía sigue impune, tiene una novedad y una novedad importante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa que tiene sede en San José de Costa Rica, recibió el despediente que fue iniciado por memoria activa en 1999, cinco años después del atentado. Néstor, ¿qué significa esto? Que llegue la causa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que el Estado argentino está demandado ante el organismo supranacional, la Corte Supranacional, respecto de dos cuestiones, básicamente, que las vamos a ver en esta placa que resumen qué es lo que va a tener que resolver la Corte Interamericana. Básicamente, la causa, te decíamos, fue iniciada en el 99. Básicamente, falta de previsión del atentado. Cuando recordamos que en 1992 había habido ya un primer atentado contra la Embajada de Israel, era previsible que hubiera un segundo ataque. No se tomaron las medidas de seguridad, digamos, ¿a qué se refiere eso? Exactamente, a la falta de previsión, a la falta de medidas de seguridad para evitar un segundo atentado. ¿Y cuánto tiene que ver allí, por ejemplo, los informes de inteligencia que podrían haber advertido y advirtieron, de hecho, sobre la posibilidad de este segundo ataque que se perpetró? Bueno, básicamente, esos informes de inteligencia a los que no se les prestó atención son los que de alguna manera hicieron que el Estado argentino asumiera en el año 2005 su responsabilidad por el segundo atentado. Recordamos, en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, hubo un reconocimiento formal de lo que se había actuado hasta ese momento. Pero además, la otra cuestión central que va a tener que tratar la Corte Interamericana es la pésima investigación que hace que hasta el día de hoy la causa siga impune. Hay una enumeración larguísima de los horrores que se cometieron en la investigación, comenzando por la actuación del entonces juez instructor, el juez Juan José Galeano, y haciendo especial hincapié en el pago de 400.000 dólares al desarmador de autos, Carlos Tejeldin, quien fue absuelto en dos oportunidades después de dos juicios orales que duraron tres años cada uno. Toda esta antología del disparate que tiene que ver básicamente con lo que pasó con la AMIA llegó al organismo supranacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es ahí donde ahora se va a discutir qué es lo que tiene que resolver. Básicamente, la reparación para las víctimas en el sentido de darle justicia por cada uno de los muertos y además profundizar la investigación para encontrar, juzgar y condenar a los culpables. Néstor, muchísimas gracias. Memoria activa, ¿no? Una de las agrupaciones más fervientes a la hora del reclamo de justicia, como la de todos los familiares de las víctimas a propósito del ataque. Compartimos ahora con ustedes más información destacada de este día del ámbito internacional.